Sumé, sumé y sumé, sumé xenofobia, más misoginia, más racismo, más discriminación, más evasión fiscal, más violencia verbal. ¿Y qué te dio como resultado? Me dio como resultado el triunfo de... mejor luego te digo, porque sigo dándome de trompadas contra la pared. ¿Contra la pared o contra un muro?